La gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó que se construirá la megaestación para el barrio El Diamante de Cali. Dijo que es algo que se ha venido trabajando desde el año pasado y ahora lo van a trabajar conjuntamente con la alcaldía y el gobierno nacional. Nosotros ya veníamos, desde la gobernación veníamos trabajando en el tema, había problemas con el lote, ya se esclareció el lote y ya vamos a empezar a trabajar para la financiación, además trabajar con Fonsecón del gobierno nacional. Además, por ejemplo, se van a hacer unas tareas conjuntas entre Cauca, Valle y Rizaralda y Valle del Cauca. Por su parte, el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, afirmó que son buenas noticias y que hace mucho rato no sentía una intervención tan directa del gobierno central por la situación de la capital vallecaucana. Lo importante es que hagamos la asustación del Diamante, se me hace fabuloso. La megaestación albergará a unos 300 policías, lo que dignifica al policía que está viviendo unas condiciones deplorables, pero también le da una mayor cobertura al servicio. La gobernación del valle tiene un impuesto a la seguridad, de ahí hay 5 mil millones de pesos. El lote y la construcción actual de la estación El Diamante es de la alcaldía, ya están los documentos. ¿Qué sigue ahora? Que con Fonsecón se logre el financiamiento para una megaestación que costaría más o menos 14 mil millones de pesos, que albergaría a unos 300 policías, que dignifica al policía que está viviendo unas condiciones deplorables, pero también que le da mucho más cobertura al servicio. Gracias. 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 Gracias.